Se vende esa casa de oportunidad en el residencial Villa Sorángel, próximo a la urbanización Fernando Valerio en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Esta hermosa vivienda familiar representa un precio económico tomando en cuenta los costos normales de vivienda en esta ciudad. La casa tiene tres habitaciones. Cuatro baños. Sala. Cocina. Comedor. Galería. Marquesina doble. Portón eléctrico. Agua y luz permanente. En el segundo nivel tiene. Un amplio gasebo para actividades familiares con su cocina y su baño. Título de propiedad deslindado. En una zona buena y estratégica de Santiago. El precio de venta es de $7,800,000, que equivalen a $138,915 con la tasa de cambio actual. Precio negociable y con financiamiento disponible. Pero la pandemia tiene los servicios bassos que tienen derecho a cumplir. Título de propiedad deslindilla. ¿Se presenta la falta de widoc un general de los agres? Tart cours.